Vamos a... ya está grabando, así que vamos a dar inicio a esta presentación. La presentación trata sobre la investigación del protocolo de Estambul, que tiene que ver con, y me corrige por favor, Janet, si me equivoco, que tiene que ver con el desarrollar en el fondo un proceso que implique revisar el cómo se están aplicando y cómo estamos gestionando los derechos humanos en Chile. Janet Rosentreter, Zamora, es psicóloga, docente de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, es magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Chile, se ha desempeñado en los centros de atención a víctimas de delitos violentos de la Corporación de Asistencia Judicial, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y es actualmente coordinadora del programa Price del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Entonces los dejo con Janet para que inicie la presentación. La presentación va a durar alrededor de una hora y vamos a tener un espacio de alrededor de media hora para preguntas. Y entiendo además que el residente Alejandro Gómez va a ser quien registre las preguntas en el chat para hacerlas al final. Adelante, Janet. Y muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado, te lo agradezco enormemente. Es un tema que tenemos que tratar en la formación de medicina familiar porque nuestra especialidad está predominantemente centrada en las personas y tenemos que estar preparados siempre y desarrollar además el proceso de derechos humanos. Así que te agradezco mucho esta oportunidad. Y aprovecho de agradecer también a María José Corkiera de nuestro departamento, psicóloga, que también trabaja en el tema de derechos humanos y en particular en el Price, que es el programa de reparación. Muchas gracias, Janet, y adelante. Buenos días a todas y todos por esta instancia hoy día. Quiero agradecer muy especialmente a María José Corkiera la invitación que me ha realizado y por supuesto a Macarena Moral de ampliar este espacio a una temática que es difícil, pero es muy fundamental en el tema del desarrollo, del cumplimiento de los derechos humanos con la responsabilidad que le cabe al Estado. Así es que vamos a iniciar la presentación sin más. y después podemos conversar y ver opiniones y consultas que quieran realizar. Les pido que me puedan confirmar según yo se está viendo a pantalla completa. Está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como señalaba Macarena, bueno, el tema de la tortura es un tema muy amplio. Vamos a hacer una pequeña introducción general al tema de la tortura, pero nos vamos a centrar después finalmente en una investigación que realice respecto al tema del protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es un conjunto de directrices que entrega Naciones Unidas que principalmente busca constatar daño físico y psicológico en personas que hayan realizado alegaciones de tortura. Entonces es algo muy específico respecto al tema general de tortura. Vamos a partir con algunas nociones bien generales que nos permitan tener una comprensión más general de la temática. Tortura es un tema, como les decía, muy amplio. Y dentro de esas categorías la verdad es que se habla de como una gran categoría de hechos y situaciones. Y por eso cuando se habla de tortura, desde la perspectiva de derecho humano en general de lo que se habla es de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Porque a veces tienes situaciones que tú dices, pero esta situación podría o no ser tortura. La categoría es más amplia, ¿ya? Por lo tanto incluye algunas otras situaciones que, uno dice, por su gravedad no podrían ser calificadas de tortura, pero que sin embargo está en la misma línea de vulnerar la dignidad de las personas. El principio, ¿cierto?, del tema del desarrollo de los derechos humanos tiene como un quiebre histórico, ¿no? El desarrollo de los derechos humanos es una iniciativa que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial atendiendo a enormes atrocidades que se habían conocido, ¿cierto?, y cometido en la Primera y Segunda Guerra Mundial y los efectos devastadores que esto tenía en general sobre toda la comunidad internacional. Y en ese sentido se buscó generar un espacio que de alguna forma promoviera la paz, pero que por otra parte tuviera también un efecto de prevenir futuras guerras, ¿cierto?, futuros conflictos de gran envergadura como lo que se había desde ese periodo. Entonces, el hecho de haber finalizado este periodo de grandes guerras hizo que algunas naciones, ¿cierto?, formaran una comunidad internacional solidaria respecto a estos temas y se organizaran para trabajar en pos, ¿cierto?, de esta continuidad pacífica, pero también del respeto a la dignidad de las personas. Y uno de los primeros resultados de esta iniciativa, ¿cierto?, de colaboración y de como fraternidad internacional fue la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, en el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deberían esforzarse. Y que, por cierto, es uno de los instrumentos más conocidos a nivel universal, ¿cierto?, como un catálogo de aquellos derechos que deben ser respetados en cualquier otra, en cualquier condición y sin ninguna excepción. Ese es el instrumento en derechos humanos en 1948. Existe un conjunto, ¿cierto?, de instrumentos internacionales. Bueno, esta comunidad partió siendo pequeña, ¿cierto?, de unas 50 naciones que se reunieron, con el paso del tiempo y el interés compartido, esta comunidad se agrandó, ¿cierto?, se fue expandiendo y también se fue desarrollando el tema de los derechos humanos. En el fondo, la Declaración Universal es como una guía. ¿Cierto?, en todos aquellos territorios que en el fondo se desarrollan después a través de los distintos pactos y tratados que existen tanto a nivel universal como de sistemas regionales de derechos humanos. Y aquí tenemos algunos que son muy fundamentales, ¿cierto?, algunos temáticos, todos proceden básicamente de aquellos derechos explicitados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el instrumento por excelencia que habla del tema de la discriminación. Hablamos de muchas formas de discriminación por distintas condiciones, pero este tema partió por la discriminación racial, ese fue su punto de inicio. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que en el fondo va a ser ese inicio para la temática que nos... Nosotros vamos a ver, este es el instrumento de carácter histórico más central, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares, que es de 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es más reciente, de 2006, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, también de 2006. Estos instrumentos, todos los instrumentos son interesantes, pero... en particular, estos son muy importantes para el Estado de Chile, dado que nuestro país ha suscrito y ratificado todos estos instrumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que el país, ¿cierto?, no solo ha acogido estas temáticas como propias, sino se ha comprometido, desde el punto del derecho internacional, particularmente de los derechos humanos, a su cumplimiento. Y para ratificar un instrumento, se hace un proceso que es... legislativo, donde estos instrumentos o se aplican íntegramente a la legislación nacional, o se toman algunos de los elementos centrales. Entonces, en ese sentido, todos estos instrumentos, ¿cierto?, y lo que ellos expresan como un ideal de respeto de esos derechos que consagra, ¿cierto?, sea discapacidad, sea tortura, sea derechos de la mujer, son vinculantes. Ese es un tema muy, muy central respecto a los derechos humanos. Bueno, porque muchas veces por desconocimiento se dice que, bueno, que el tema de la soberanía de los estados es muy importante, entonces muchas veces se dice que los países tienen sus propias legislaciones, por cierto las tienen, pero cuando un país, dentro de su propia legislación, se obliga al cumplimiento de un instrumento internacional que garantiza derechos humanos, a través de la ratificación, ese instrumento se vuelve vinculante para el país. Es decir, el Estado está obligado a cumplirlo. Y está obligado porque se obligó, incluso, a sí mismo. Este es un, el sistema de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, o de los sistemas regionales, es voluntario, los países no están a participar o a actriz, sin embargo, también es imposible pensar que te desenvuelvas como un estado muy solitario, ¿cierto?, hay un poco una presión social para eso, pero todas estas participaciones son voluntarias. Bueno, tenemos, aparte de este marco jurídico internacional, que es amplísimo, ¿cierto?, respecto a muchos temas, los que estaban ahí, y otros muchos más, tenemos un marco jurídico internacional que también ha desarrollado, ha desarrollado, es en específico, o tiene marcos generales que incluyen el tema de la tortura y otros tratos o penas crueles. Dentro de eso tenemos la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tienen la oportunidad de revisarla, es un trompeto muy simple, hay unas ediciones de bolsillo muy chiquitas, y ya en su artículo 5 consagra, ¿cierto?, el derecho a no sufrir tortura, ¿cierto?, la prohibición total de la tortura. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se explica, en la Convención Interamericana para Venirse a la Tortura, por cierto, en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Humanos o Degradantes, que es el instrumento al que hablábamos recién, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, y tenemos finalmente el Protocolo de Estambul y las reglas de B&G, ¿cierto?, en el caso del protocolo no es un instrumento, un pacto o una declaración, sino es una especie de manual, de alineamiento. En ese sentido, su característica es más técnico. Vede del desarrollo de la Convención contra la Tortura, entonces es, en el fondo, aterrizar una cantidad de alineamientos al respecto. Bueno, central, ¿qué es lo que entendemos por tortura? Es un concepto que uno lo asocia a algunas prácticas o de carácter histórico en un país, o a determinadas situaciones que son muy desgratificantes, de, en fin, a veces su uso es muy amplio, incluso a veces sea como un poco banalizado, ¿cierto?, de la persona que dice, no, pero eso para mí es una tortura. Bueno, en el sentido de ser concebido como una vulneración en los derechos humanos, su definición es muy específica, ¿cierto? Hay que señalar que respecto a la tortura, es uno de los crímenes, ¿cierto?, de esa humanidad que más repudio producen en la comunidad internacional, ¿cierto?, por el carácter extremadamente degradante que tiene para la dignidad de una persona. y los efectos que eso produce no solo a la víctima directa, a la persona sobreviviente, sino también a su grupo familiar, a su sociedad, a su comunidad, a los países en general. Los efectos de la tortura cuando son prácticas masivas o sistemáticas son muy profundos y cuesta sobrellevarlo. Bueno, entonces en este sentido de que entienden acciones unidas por tortura o que se entienden derechos humanos por tortura, la definición es como todo acto por el cual se inflinjan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otra o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o por funcionarios públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o adquiesencia, ¿cierto? Esta es la definición que entrega Naciones Unidas a través de la convención establecida en el año 1984 y de alguna forma entrega todo el marco y todos los parámetros que deben considerarse para señalar que determinadas conductas son tortura. A veces hay una discusión que cada vez sale más respecto a si esta obligatoriedad de que sean las o los funcionarios públicos, ¿cierto? Quienes hayan infligido estos tratos crueles. Y se habla de otras prácticas como por ejemplo el movimiento feminista me parece que ha puesto muy al frente muy sobre de la mesa el tema de que no sean las prácticas o la violencia intrafamiliar pudiera ser considerada tortura. También me han hecho algunas observaciones o consultas respecto al tema de las prácticas que existen en el narcotráfico o algunas podría decirse alianzas, ¿cierto? que tienen que ver con corrupción y valerse de paramilitares qué sé yo. Bueno son temas muy complejos y el y los derechos humanos, ¿cierto? han ido evolucionando también y muchas de sus interpretaciones muchas veces la parte jurisprudencial han sido creativas es decir siempre es un tema que está vivo tan vivo como estamos las personas ¿cierto? en nuestras prácticas y nuestras relaciones los derechos humanos también son un concepto y un marco muy vivo pero sin embargo hasta el momento la concepción de tortura tiene siempre que ver con la aplicación de estos tormentos por parte de la de agentes del Estado y no la única excepción como lo propone la definición es personas que a instigación de funcionarios públicos ¿cierto? o cumpliendo estas funciones con consentimiento o adquisencia de funcionarios del Estado no hay otras maneras una excepción la tenemos nosotros y es muy reciente respecto del periodo de la dictadura militar entre el 11 septiembre de 1963 y el 11 de 1990 ¿cierto? es conocido que hubo violaciones de los derechos humanos con carácter masivo y sistemático dentro de los cuales una de esas fue de manera muy masiva la tortura las personas que actualmente están condenadas por ese delito son todos agentes del Estado ¿cierto? militares que se yo funcionarios de las policías que se yo que sean funciones represivas o de inteligencia sin embargo tenemos hace años me parece que fue el 2018 o al final del 2017 la única persona en Chile que ha sido condenada siendo civil como persona acusada de cometer violaciones a los derechos humanos y se trata de un dirigente gremial camionero de Paine el señor Francisco Luzoro quien durante la época de la de la dictadura particularmente después del golpe salía en conjunto con las fuerzas militares o las fuerzas a hacer represión a hacer identificación de personas y es un caso muy excepcional pero en verdad la función que él hacía se arrogaba una función que era de agente del Estado pero con el consentimiento cierto y eso es un caso muy excepcional bueno algo hablando de excepciones no hay excepciones para la prohibición de la tortura cierto el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario la prohibición de la tortura es absoluta es este también es un concepto que puede parecer muy obvio pero no lo es por cierto por las prácticas que conocemos particularmente las personas privadas de libertad entonces esta prohibición es total y completamente absoluta o sea no se concibe que existan excepciones cierto como la crueldad de un delincuente el tipo de delito que haya cometido que se yo la conducta de una persona su prohibición es absoluta vamos a revisar muy brevemente algunos aspectos del delito de tortura y básicamente van a tener que ver un poco con los conceptos y los elementos que están integrados a esta gran definición cierto que es muy amplio entonces vamos a ir viendo justamente algunos de esos conceptos los tipos de tortura perdón aluden a los dolores o sufrimientos que pueden ser causados por distintos métodos cierto físicos psicológicos o sexuales cualquiera de ellos puede ser considerado tortura si se trata de algún trato cruel el acto del agente estatal debe ser deliberado cierto no puedes considerar que es una acción de tipo A o no deliberada cierto tiene que ser como decía como planteaba Naciones Unidas para obtener una confesión para castigar para obtener algún resultado por lo tanto es deliberado bueno en realidad la finalidad de este acto por el que se realiza cierto puede tener una finalidad indagatoria cierto que consiste en buscar obtener información de parte de la víctima que puede ser sobre un hecho real o supuesto o de un tercero son elementos son elementos que son muy comunes en lo que se conoce de tortura particularmente lo que tiene que ver con dictaduras militares que se yo o lo que uno conoce más en películas que se yo en algunos medios audiovisuales tiene que tener una finalidad intimidatoria que busca atemorizar a la víctima o un determinado grupo por ejemplo su familia también una finalidad punitiva cierto de castigo donde simplemente se trata de castigar a la persona por alguna acción que ha realizado como decía piensa que puede haber realizado o cometido también tiene una finalidad discriminatoria la cual obedece a la realización de conductas que producen grave sufrimiento o con cualquier otra finalidad señalada o con cualquier otra razón basada en alguna forma de discriminación bueno ¿quiénes pueden ejercer tortura? esto es estamos reiterándolo pero es necesario reiterarlo ¿quién es el sujeto activo del delito que puede cometer tortura? las y los funcionarios públicos y quienes ejerzan funciones públicas ya sea como autores de las torturas instigadores consentidores o complacientes de las mismas ¿cierto? los particulares solo bajo el consentimiento o aceptación de un ente público o de un ente que ejerza las funciones públicas en este sentido es interesante como hacer esta aclaración porque a veces existe la legítima duda o pregunta de las personas respecto a las personas privadas de libertad no pueden ser torturadas por lo tanto no se les puede infligir determinados tipos de castigo y se señala a veces bueno los gendarmes no tienen derechos humanos o los policías no tienen derechos humanos los carabineros no tienen derechos humanos ¿cierto? bueno los derechos humanos son un bien universal ¿cierto? el carácter de los derechos humanos es su universalidad es decir todas las personas para ser sobrehechados de ser personas deben ser respetadas en su dignidad y eso por cierto implica la prohibición de la tortura sin embargo cuando tienes un manifestante que agreda a una persona un interno en un centro penitenciario que agreda a un gendarme no puedes hablar de que esa persona esté ejerciendo tortura o esté vulnerando los derechos humanos de esa persona porque un aspecto central de los derechos humanos es que busca en cierto parar la desigualdad de poder que hay entre un Estado que vulnera y una persona o grupo particular que nunca va a llegar a esa igualdad de poder es imposible entonces los derechos humanos de alguna forma son una de las una de las vías de acogida para estas desigualdades de poder por tanto no puedes igualar cierto un delito que cometa un particular hacia un agente del Estado como viceversa cuando tú actúas representando a tu Estado ejerces todo el poder no se puede decir que no exista un delito claro que hay un delito cuando un interno agreda a un funcionario cuando un manifestante puede agredir a un funcionario policial claro que hay un delito pero esos delitos están contemplados en las legislaciones de los países no requieren legislación especial cierto las legislaciones nacionales por lo general contemplan todos aquellos delitos que pueden ocurrir y que pueden cometer los miles o los particulares cierto y puede el delito de homicidio lesiones graves lesiones menos graves estas faltas a carabineros cierto o a las policías están tipificados todos los delitos por tanto no requiere una legislación especial respecto a los derechos humanos indudablemente que cualquier persona puede ser víctima de vulneración a los derechos humanos cierto llegan muchas denuncias al Instituto Nacional de Derechos Humanos de policías de gendarios militares que sienten que han dado sus derechos humanos y generalmente hablan de instituciones públicas lo cual es muy correcto nunca de lesiones por ejemplo desde particulares cierto bueno vamos a entrar ya más específicamente en el tema del protocolo de Estambul Naciones Unidas están muy interesadas en este tema buscó una manera de generar una cantidad de lineamientos o directrices básicas para poder dejar constancia cierto de la contratación de daño físico y psicológico de malos tratos de manera oportuna muchas veces un problema que hay con la tortura es que la evidencia desaparece cierto o se mitiga con el paso del tiempo en algunos casos gravísimos eso no ocurre pero en muchos casos existiendo esta práctica pierdes la evidencia física la evidencia psicológica perdura por más tiempo en muchos entonces este manual cierto que es uno de los aportes que realiza Naciones Unidas para la investigación de la tortura cierto es el que se llama Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes este manual se desarrolló en el 2000 se presentó a Naciones Unidas o a Naciones Unidas ya lo escribió como un instrumento legítimo para eso y por el cual podían guiarse todos los estados para la investigación de manera nacional cierto apoyarse con este con este instrumento también en esta ocasión cierto en el año 2000 cuando se hizo este proceso que fue un proceso conjunto de muchos países se invitó a 75 personas expertas en el tema de tortura a que pudieran ser parte de este proceso de la creación de este manual y la única persona de Chile fue la psicóloga Elizabeth Lira quien fue distinguida como premio nacional de humanidades y ciencias sociales en 2017 ella participó de este instrumento en representación del estado de Chile entonces básicamente el protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración tanto médica o psicológica de una persona que se suma o haya sido víctima de tortura o algún maltrato su aplicación considera un enfoque ecológico que reconozca el contexto en el que ocurrieron los hechos y esto involucra una investigación con carácter psicosocial que permita un abordaje único de cada caso esto del enfoque ecológico también es muy interesante porque muchas veces los enfoques médicos ciertos son muy biologicistas y en el caso de la tortura se considera tener un marco más amplio contextual respecto a esta situación ya que la evidencia muestra que hay determinados grupos o comunidades en los que más susceptibles que sean víctimas de tortura conocidos muchos de ellos por ejemplo las personas privadas de libertad los pueblos originarios las personas con discapacidad ¿cierto? discapacidad mental particularmente y otros grupos entonces mismo debe considerarse este marco contextual no vamos a ver de qué trata el protocolo de Estambul porque sería imposible pero sí quise como entregarles algunas luces ¿cierto? de los aspectos en los que indaga este manual y sus directrices generales como son primeramente que recoge información general de cada caso como es la fecha en que se realiza el examen si existe algún tipo de restricción para su aplicación si hay unimiento de la persona que está siendo evaluada la calificación del clínico o los clínicos ¿cierto? que entregan algunos antecedentes de su experiencia de información académica respecto a este tema específico la historia psicosocial previa a la detención o a la circunstancia en donde ocurrió estos hechos datos personales y familiares las alegaciones de tortura y malos tratos aquí se hace un pequeño resumen de los hechos mencionando los datos de la detención lugares cronología narración de los malos tratos y revisión de los métodos de tortura se realiza una exploración física exhaustiva en el caso de la contratación médica que incluye cabeza cara oídos nariz garganta ojos cavidad oral dientes tórax y abdomen sistema geniturinario sistema músculo esquelético sistema nervioso central y periférico para poder verificar el estado de salud de la persona se deben realizar diversos estudios clínicos especializados ¿cierto? eso cuando este es una indicación ¿cierto? cuando es fácil hacerlo se hace en los casos que he conocido no ha sido fácil hacer eso pero es una indicación muy interesante y finalmente la historia y la exploración psicológica ¿cierto? que contemplan todos aquellos antecedentes psicológicos previos y posteriores al evento de tortura un examen del estado mental funcionamiento social y todas las secuelas que deja el evento traumático un señalamiento interesante es muchas veces consignar si la persona ya ha sido víctima de tortura en otras ocasiones o de alguna vulneración a los derechos humanos y ahí puede existir el riesgo de retraumatizar de retraumatización entonces eso también es importante consignarlo bueno tenemos que esto es un apoyo para la investigación efectiva ¿cierto? que busca castigar responsables garantizar la reparación adecuada para las víctimas y prevenir futuros actos de tortura en este sentido el protocolo es un instrumento no es un fin ¿cierto? es es un documento que va a dejar constancia ¿cierto? de una situación que profesionales acreditaron en un momento y que aún apareciendo las las huellas de la tortura ¿cierto? vas a poder acreditarlo a través de este documento especializado el primer conjunto de directrices internacionales para la investigación y documentación de tortura no es un tratado ¿cierto? es un manual bueno nosotros en nuestra propia experiencia nacional tenemos esto como un tema que también ha sido central para nosotros durante la dictadura militar se conoció de la masiva extensión de esta práctica por parte de organismos del Estado para perseguir disidentes políticos para obtener información para amedrentar ¿cierto? todos los fines que se conocen de la tortura y tenemos diversos métodos de tortura que se han podido acreditar ¿cierto? por las comisiones VALES 1 y 2 para conocer de estos casos tenemos algunos que son predominantemente corporales predominantemente biológicos ¿cierto? como la privación de agua y comida obligación de comer inundicia asfixia impedir funciones fisiológicas sueños no los vamos a detallar todos los vamos a mencionar en general los predominantemente sexual ¿cierto? que se practicaba en principio con él o la prisionera pero también podían ser afectados su pareja u otros familiares creo que cabe aquí destacar el hecho de que la tortura predominantemente sexual y la violencia predominantemente sexual históricamente ha sido un método preferentemente aplicado hacia las mujeres indudablemente ha sido aplicado hacia hombres y mujeres pero es lejos preferentemente un método de tortura ex que se agrega a las otras prácticas se trata de mujeres y tenemos la tortura predominantemente de carácter psicológico ¿cierto? que consiste en vender ojo exigir desnudez insultar humillar obligar a presenciar tortura o el asesinato de un familiar o compañero ejecuciones falsas simulacro de circulación que se yo aplicación de drogas y muchos métodos ¿cierto? en los cuales se especializaba la policía un hito importante ¿cierto? tenemos que en Chile se conformaron las comisiones de expresión política y tortura ¿cierto? que fueron creadas en el año 2003 en el gobierno del presidente Lago y que buscaba reconocer la tortura como una de las violaciones a los derechos humanos que había existido durante el periodo de la dictadura militar hasta ese momento no se había reconocido como víctimas de tortura perdón como víctimas de violación a los derechos humanos a aquellas personas que estaban calificadas como detenidas desaparecidas o ejecutados políticos ¿cierto? y a sus familiares sobrevivientes no se había incorporado la práctica de la tortura explícitamente como una de las violaciones de los derechos humanos durante ese periodo y el primer el primer el primer el primer la primera ley que salió fue en el año 2004 ¿cierto? incluso 14 años después de haber vuelto a un sistema democrático en 2010 se volvió a conformar otra comisión a través de una nueva ley para llamar a presentar estos casos y reconocer a estas personas y poder proveer ¿cierto? alguna reparación siempre insuficiente por cierto y en ambos procesos se acreditaron un poco más de 38.000 personas en el proceso tanto de Valencia 1 y Valencia 2 como son conocidas en este proceso no se incorporaron aquellas personas que fueron reprimidas en operativos masivos o allanamientos o detenciones masivas son conocidas como estos hechos que ocurrían en poblaciones populares que sufrían copamiento por parte de militares ¿cierto? donde las personas eran sometidas a diversas vejaciones bueno tenemos diversos instrumentos como les comentaba y ahora quería como mostrarles como la aplicación más en específico del tema del protocolo de Estambul tenemos este marco normativo internacional ¿cierto? que se complementa con el protocolo de Estambul y como les comentaba en el caso de Chile que ha ratificado la Convención contra la Tortura por lo tanto está obligada a su cumplimiento y por lo mismo debe informar cada cuatro años al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas respecto al estado actual del país en el tema de tortura ¿cierto? y particularmente si ha habido avances en relación a las recomendaciones que este comité ha realizado al Estado de Chile esto es lo que tiene que ver con esto que señalo acá de las observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Estado de Chile al Comité contra la Tortura ¿cierto? el Estado de Chile informó Naciones Unidas recibió este informe no solo tiene antecedentes de parte del Estado sino la sociedad civil también entrega mucha información a través de lo que se llaman los informes sombras ¿cierto? que complementan la visión que no solo entrega el Estado sino la sociedad en general que es bastante más amplia y en 2018 uno de los aspectos muy importantes más centrales tiene que ver con el hecho de que Naciones Unidas ¿cierto? al revisar este informe y hacer las observaciones al Estado que es un proceso ordinario con todos los Estados plantea como uno de sus mayores motivos de preocupación el hecho de seguir aceptando las confesiones bajo tortura como medio de prueba ¿cierto? este ya es un tema que estaba instalado desde antes particularmente en lo que tenía que ver con personas mapuches donde se hablaba de la aplicación de la ley antiterrorista de manera muy discriminatoria y en este sentido el informe individuo a una persona ¿cierto? de la cual expresan esta preocupación eso es muy poco habitual porque es un informe que no sé a ver con periodos de cuatro años con muchos antecedentes entonces no necesariamente vas al caso a caso sin embargo es interesante que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas individualizó un caso como un gran motivo de preocupación que es el del señor José Peralino Huinka comunero mapuche y una de las preocupaciones que se lamenta es que el Estado sobre las decisiones adoptadas por los tribunales chilenos de rechazar como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura ¿cierto? y menciona el caso del señor José Peralino Huinka como le decía comunero mapuche este señor estaba involucrado se le involucró judicialmente en el horrible asesinato ¿cierto? el crimen del matrimonio Luxinger Macay y pasó a ser como un testigo colaborador de la fiscalía y él habría denunciado que habían participado de este crimen y por tanto la fiscalía generó la acusación ¿cierto? hacia estas personas como autores de ese delito posteriormente el señor José Peralino se desdijo señalando que había sido sujeto de apremios de tratos crueles ¿no? y que él por eso había indicado a estas personas interesante porque en el juicio son las siete resultaron totalmente absueltas y bueno es una situación muy compleja y por tanto por eso fue motivo de preocupación del comité contra la tortura bueno comentarles que en mi calidad de encargada en ese momento de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile fui invitada por el presidente del Departamento de Derechos Humanos y Geomédicos a conocer la situación del señor José Peralino en Nueva Imperial pudimos trasladarnos hasta allá y conocer la situación que él estaba viviendo cuando había sido anteriormente evaluado por el protocolo de Estambul por lo tanto se me pidió realizar una actualización de la situación de él en el marco del protocolo de Estambul bueno estoy ahí en las fotografías cuando lo conocimos una situación muy difícil porque además el señor Peralino es evidente que hay una vulnerabilidad mayor ciertas otras personas quienes están al lado son sus hermanos él tiene una ingenuidad mayor que la que tenían sus hermanos de hecho bueno en el año 2013 en el contexto de las movilizaciones por la educación también pude realizar una evaluación por protocolo de Estambul de un arquitecto que estando en el acto cultural ¿cierto? se retiraba de esta actividad y sufrió una herida de carabineros que en esos momentos disparaban palines de pintura para marcar a aquellas personas que estuvieran realizando actos de violencia y él fue herido en uno de sus ojos infortunadamente sufriendo un estallido ocular y perdiendo el ojo en ese año también se hizo una evaluación especializada de este caso es un caso que la parte judicial ha sido de muy lento avance todavía en la parte penal no hay resolución y en la parte civil ¿cierto? de las reparaciones tampoco por lo tanto muchas veces hacer un protocolo de Estambul te permite darle a una persona las herramientas ¿cierto? para perseguir la justicia en la parte penal pero también perseguir reparaciones en la parte civil por lo tanto su carácter instrumental puede ser muy importante porque en el fondo a veces puedes colaborar a ser parte de un proceso de reparación de esa persona en condiciones muy altas como es demandar al Estado acá también quería comentarles del caso de la Machi Francisca Lincolnau también tuve la oportunidad de viajar al hospital intercultural de Nueva Imperial donde ella se encontraba en huelga de hambre por más de un mes creo que estaba como 40 días aproximadamente tenía huelga de hambre su situación era muy preocupante desde el punto de vista de la salud ella es una autoridad espiritual y ancestral y se encontraba en una precariedad física bueno ella alegaba malos tratos por parte del Estado de Chile y por eso también invitada por el Departamento de Derecho Humanos del Colegio Médico asistía en representación de la Comisión de Derecho Humano del Colegio de Psicólogos para realizar una evaluación de protocolo de Estambul y poder dar cuenta de las vulneraciones que se estaban cometiendo en el caso de la Machi ella enjuiciada ¿cierto? tres veces tres juicios distintos por el mismo delito ella fue involucrada en el caso del mismo crimen del matrimonio Luxinger Macay sería una de las personas que el señor José Peralino denunció bueno en los tres juicios ella fue absuelta de esta participación bueno entonces el Estado propone que respecto a estas confesiones obtenidas bajo tortura ¿cierto? se adopten efectivas en la práctica de la inadmisibilidad de estas confesiones o declaración obtenidas bajo estos malos tratos es decir explica que este es un aspecto que está muy pendiente y que en ese sentido debe ampliarse programas de formación profesional dirigidas principalmente a jueces y fiscales quienes puedan detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y por cierto desestimar estas denuncias ¿no? bueno algunos hitos relevantes por lo menos a nivel nacional respecto del tema de tortura es como les decía que en el año 2004 se establece por ley una comisión que reconoce víctimas de prisión política de tortura misma situación que ocurre en el año 2010 en el 2016 de manera muy reciente se promulga la ley que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles inhumanos y degradantes y en el 2019 el año pasado en abril se publica la ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como nacional de prevención contra la tortura creo que algo que es importante destacar es el hecho de que si bien es cierto en el 2004 2010 se llamó a estas comisiones que reconocían víctimas de prisión política de tortura en el país no existía en la legislación la tipificación del delito de tortura es una una paradoja una inconsistencia muy interesante que también habla de una realidad social y de una realidad de un país recién en el 2016 se tipificó la tortura sin embargo ya esos años anteriores el Estado se omarra a las personas que habían sido víctimas de esta tortura la figura que existía era estos apremios legítimos que era el nombre que se utilizaba por lo tanto por lo menos ahora está al tono digamos internacional de reconocer este delito y tenerlo tipificado en su legislación finalmente compartirles una investigación que realicé durante el año 2019 y la primera parte de 2020 respecto a la aplicación del protocolo de Estambul nacional básicamente sobre la idea de que en los casos de personas que alegaban haber sido víctimas de tortura durante la dictadura militar ya los jueces tenían conocimiento de este manual con estas directrices y muchas veces se solicitaban estas evaluaciones al servicio médico legal es el servicio médico legal como el ente público encargado de realizar estas evaluaciones la hacen algunas instancias de la sociedad civil pero quien está obligado a hacerla médico legal en representación del estado entonces existía la duda respecto a que parecía que en los casos de la dictadura militar de alegaciones de tortura había una vía para practicar esta evaluación pero que sin embargo desde las personas que hubieran sufrido tortura ¿cierto? desde el 11 de marzo de 1990 hasta la fecha no existía la misma disposición o conocimiento ¿cierto? por parte de médicos médicos médicas jueces fiscales respecto a la existencia de este instrumento ¿cierto? y a la relevancia de la constatación de estos malos tratos a nivel tanto físico como psicológico y por lo mismo se intentó conocer la situación actual respecto a esta investigación de determinados casos de tortura si el servicio médico legal la estaba haciendo de manera masiva o no sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre de 2016 se había promulgado la ley que tipificaba la tortura entonces eso te obligaba a investigar el objetivo de esta investigación fue eso determinar el grado de incorporación y uso de esta evaluación en el periodo 2016-2018 y se usó dos métodos uno entrevista semiestructurada a actores relevantes en el tema de tortura y también la solicitud de información de transparencia que se se solicitó al servicio médico legal disponían al respecto para este mismo periodo los actores relevantes se consignó determinadas personas que se consideraron actores relevantes y estas personas son el juez Daniel Urrutia en ese momento juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago la fiscal Paulina Díaz de la Fiscalía Metropolitana Sur el doctor Enrique Morales presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico la psicóloga Elisa Elira decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Metro Estado y como ya decía la única persona chilena que participó de este proceso de construcción del protocolo Estambul el abogado Rodrigo Busto jefe de la Unidad Jurídico-Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos el abogado Francisco Ugas querellante en causa de tortura y también fue con mucho tiempo encargado del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que ahora pertenece al Ministerio de Justicia la psicóloga Francisca Pese profesional del Servicio Médico Legal el abogado Francisco Busto también querellante en caso y una persona profesional médico que solicitó ser identificada los resultados de la investigación en general fueron sobre tres ejes temáticos cierto tres de vertientes la primera eran las dificultades para la contratación de la tortura cuáles eran percibidas como esas dificultades en nuestro país básicamente era déficit de condiciones para denunciar déficit de lugares para realizar esta pericia que se solicitaba por parte de los jueces cierto y eso limitaba obtenerla que las personas no denunciaban que el transcurso del tiempo también muchas veces hacía perder estas evidencias que existían limitaciones normativas y no estaba tipificado cierto como si lo estuvo posteriormente la falta de formación de los operadores del sistema de justicia la falta de antecedentes médicos al momento de contatar cierto no tener antecedentes médicos previos creo que este es uno de los aspectos centrales la realización de la violencia cierto particularmente la naturalización de la violencia institucional ese es un elemento muy central y que las penas son bajas cierto para todo el requerimiento que implica hacer una denuncia por tortura el segundo eje que parecía interesante conocer era el proceso de implementación de esta aplicación a nivel nacional por parte del servicio médico legal cierto y de los distintos operadores que pueden solicitar uno es que genera resistencia cierto es una evaluación muy especializada existe desconocimiento de las funciones tanto de la salud como judiciales al respecto los tiempos de aplicación no son acordes a la realidad del sistema público es una gran interferencia es una evaluación muy extensa no requiere una expertise adecuada cierto una formación un protocolo de Estambul existe una tardanza en la realización de la pericia cierto desde el servicio médico legal muy desfasado estando como ocho meses un año en entregar un informe existe un déficit de profesionales peritos es demasiado extenso está abreviado pero no estandarizado y depende muchas veces de la voluntad política muchas veces estos temas se asocian a voluntades políticas existían problemas presupuestarios la aplicación era tardía muchas veces no era concluyente el examen físico y psicológico que es el conjunto cierto de esta evaluación llegaba muchas veces por separado datos exactos del día de la aplicación que es justamente lo que intentaba subsanar esta investigación existía una escasa aplicación por parte de los jueces era denegado por el paso del tiempo muchas veces tenía un posible efecto retraumatizante existían algunos prejuicios y elementos de la vida personal de quienes podían solicitar o que interferían solicitar estas evaluaciones y no había una adaptación ni una versión resumida finalmente el tercer eje que buscaba conocer eran conocidos como actores relevantes en este proceso los jueces los fiscales los abogados creyentes la sociedad civil por cierto el servicio médico legal las víctimas los médicos el departamento de derechos humanos del colegio médico las policías la unidad criminalística de la PDI psicólogos el Instituto Nacional de Derecho Humano y también fue mencionado los programas TRAIS respecto al número de peritos cierto muy brevemente que están capacitados en servicios médicos para revisar esta tenemos que por cierto la mayor cantidad de ellos se encuentran en la región metropolitana en Biodío también hay una presencia importante pero lo más llamativo es que encontramos que en las regiones de Tarapacá y Ñuble no hay peritos formados para realizar estas evaluaciones y es poco probable que no haya casos en los cuales hay que contatar tenemos que en el año 2016 2017 y 2018 cierto vemos un aumento progresivo de nociones que se han realizado probablemente por lo mismo que conversábamos de la tipificación de este delito cierto ayudó a ir incrementando y hacer un poco más obligatoria esta esta aplicación si bien cierto aún es insuficiente 10 minutos perfecto gracias bueno tenemos que las evaluaciones las tenemos por regiones cierto llevándose la región metropolitana el 51% de este estas evaluaciones del protocolo Estambul y el 49% todas las demás regiones en las evaluaciones médicas tenemos que la región metropolitana se lleva un poco más el 59% y las regiones el 41% en salud mental por región las evaluaciones del protocolo Estambul cierto tenemos nuevamente la región metropolitana con la mayor cantidad de evaluaciones de salud mental en el periodo 2016-2018 pero llama la atención que Arica y Parinacota Antofagasta Coquimbo y Ñuble casi no tienen evaluaciones cierto sin quedar claro si hubieron solicitudes o casos en el área médica tenemos lo mismo Parinacota Antofagasta la región del libertador de Návrigu Ñuble y Aysén General Ibañez del Campo que tampoco tienen evaluaciones ninguna durante esos tres años sin quedar claro si existieron denuncias o hechos de tortura las recomendaciones que plantean los resultados de esta investigación los hallazgos encontrados van nuevamente dentro de estos tres ejes ciertos de las dificultades para la contratación como es la creación de canales y procedimientos fluidos que estimulen la denuncia de la tortura el hecho de problematizar el tema con las organizaciones de derechos humanos priorizar la pericia para la investigación de los casos en que exista denuncia o se sospeche que hubo estos actos de tortura que también se debe realizar difusión mecanismos de prevención contra la tortura que como le señala está designado el Instituto Nacional de Derechos Humanos con esta función y que como señala su nombre es preventiva más allá de que evidentemente se va a encontrar de manera haciendo un rol de manera tardía cuando ya los hechos hayan ocurrido y que esto considera las organizaciones respecto al hecho de que existe esta herramienta y disponer recursos para la realización de cursos o capacitaciones de estos actores relevantes respecto al proceso de implementación de la aplicación del protocolo se debe favorecer la realización de una evaluación con carácter interdisciplinario es cierto evitar esta situación que se produce de enviar evaluaciones por separado de una prueba que es única es decir la acreditación tanto médica como psicológica es un conjunto una sola unidad se debe realizar un proceso de formación permanente para ver los peritos que el servicio permita mejorar la capacidad y número de profesionales para la constatación la evaluación de protocolo de Estambul debe realizarse de acuerdo con estándares internacionales esto es interesante porque como señalábamos los tiempos de la institucionalidad pública no son acordes a los estándares que establece esta evaluación que requiere varias sesiones de aplicación las sesiones son extensas y la elaboración del informe muchísimo más porque es una evaluación muy detallista y muy profunda se debe realizar adaptaciones en la aplicación que permitan reducir la revictimización algunos de los actores relevantes un par de ellos hablaron de cómo muchas veces internamente hacían una una evaluación respecto a la conveniencia o no de la aplicación de esta prueba por el hecho de que había personas en que visiblemente decía que el someterle a este tipo de relatos o de entrevistas podía revictimizarlos es un antecedente también muy importante porque muchas veces la intención puede ser muy noble pero el resultado igualmente puede no ser positivo para la persona sobreviviente por eso siempre también debe ser voluntario se debe resolver el hecho de que el informe del servicio médico legal del nivel de las lesiones y del nivel de las consecuencias psicológicas se emiten y llenan por separado al tribunal respecto a quienes son estas figuras ciertos actores relevantes de este proceso de investigación y documentación de la tortura una de las propuestas es la creación por parte de Gendarmería de Chile de una unidad de derechos humanos en las cárceles constituidas por internos un ombusperson carcelario elegido por los internos cierto ombusperson es defensor de derechos humanos y muchas veces se pensaba que lógicamente en un interno haga una denuncia por estos tratos crueles o por tortura contra una persona a la que está viendo todos los días y que va a seguir viendo todos los días muy probablemente cierto al estar privado o privada de libertad y que por lo tanto tenía que ver un sistema que facilitar estas denuncias a través de mismos representantes internos la generación de facilitadores para que la unidad del ministerio público sea más activa en la investigación y persecución de este delito la unidad de los humanos del ministerio público tiene como función también trabajar sobre este tema y al parecer el impacto no ha sido el esperado en relación a los avances que se esperaban con su intervención en esta temática otro aspecto interesante de destacar es que la enseñanza de los derechos humanos no debe realizarse solo en abstracto sino enseñar a realizar las funciones de los distintos actores de manera responsable y a la policía que es responsable de la vida del otro y de su integridad física cierto no solo la enseñanza de las declaraciones de derechos humanos las convenciones del instrumento es muy importante conocerlas y conocerlos pero también es importante aplicar eso a tu a tu praxis cierto a tu diario se debe mejorar el nivel de aplicación por parte de fiscales y jueces y proveer la formación y personal porque claramente son insuficientes se debe informar más a los fiscales y a los jueces de garantía para que soliciten el protocolo de Estambul y así evitar que los casos no sean pesquisados cierto sobre todo teniendo en cuenta que como les señalaba esta es una práctica muy arraigada y que tiene que ver con condiciones estructurales cierto y por lo mismo este este crimen este delito está natural y cierto la violencia institucional está muy naturalizada y ese es una de las grandes interferencias para avanzar en esta temática bueno agradecerles por su atención si tienen cualquier duda está mi correo voy a dejar de compartir muchas gracias Janeth creo que nos ha ilustrado ampliamente en una temática tan compleja y tan difícil hago eco de tus últimas palabras que tiene que ver el enseñar en relación a derechos humanos tiene que ver con la práctica entonces quizás podemos hay varias manitos que están aplaudiendo por tu presentación si quieren en realidad les propongo que prendan sus cámaras y lo hagan porque esto de hacerlo a la distancia de repente es muy frío quizás agradecer vender sus cámaras y agradecer a Janeth con unos aplausos de verdad para que ella se dé cuenta porque a veces uno no alcanza a mirar todas las pantallas muchas gracias entonces como te comentaba hago eco me hago eco de tus últimas palabras cómo cómo podemos generar el aprendizaje para nosotros que somos médicos y me incluyo en esa mirada y quizás esto es como la primera la primera presentación que podamos tener sobre esta temática tan relevante para nuestro país además y generar espacios de aprendizaje para todos nosotros en términos de cómo podemos estar atentos qué tenemos que hacer y también desde nuestro qué hacer profesional me falta esa pata así que quizás esa como como primera pregunta que te quería hacer si hay algún proceso que nosotros podamos realizar para mejorar nuestro aprendizaje y nuestra experticia en este tema bueno y como yo creo que la la presentación da cuenta de lo desafiante que es poder incorporar ciertos esta visión esta visión a nuestras propias praxis porque muchas veces nosotros mismos somos funcionarios de la salud y aunque aunque los avances en establecer el mecanismo de prevención contra la tortura tienen que ver principalmente con personas privadas de libertad son por naturaleza quienes más están expuestos o expuestas a los malos tratos o a la tortura entendiendo por privado de libertad no solo aquellos que están privados o privadas en recintos penitenciarios sino también personas que pueden estar en instituciones psiquiátricas en protección del estado por ser menores de edad es decir en personas en situaciones de discapacidad que están en algunos también residencias de carácter estatal o privadas incluso o sea el mecanismo lo que le compete principalmente son las personas privadas de libertad en el ámbito penitenciario pero no cabe duda que hay otras privaciones de libertad que exponen a las personas a esas mismas condiciones y sin duda que el Instituto Nacional de Derecho Humano va a ampliar un poco su mandato al respecto por tanto siempre uno puede encontrarse siendo parte de esos actores relevantes para la constatación de la tortura uno de los se considera que uno de los como lugares o roles claves que existen ciertos son las profesionales y los profesionales de la salud particular solamente médicos y médicas sobre todo lo que tiene que ver con atenciones de urgencia ¿cierto? en donde se ha intentado hacer un trabajo que permita primero ampliar la concepción de la persona que realiza una atención ¿cierto? a incorporarle un enfoque de derechos ¿cierto? en relación a que hay determinados derechos garantizados pero ¿cómo haces cumplir esos derechos? si no tienes desde la institucionalidad un lineamiento al respecto y por lo mismo si desde el mismo departamento de derechos humanos del colegio médico que ha hecho también un gran trabajo ellos han buscado poder de alguna forma concienciar no sé si la palabra es concientizar pero hacer conciencia respecto al rol muy estratégico que muchas veces los médicos pueden estar haciendo al tener a la vista un caso de lo que están observando en ese momento por ejemplo las atenciones de urgencia se dispone de muy poco tiempo se atiende a muchas personas muy rápidamente la realidad como decía de los tiempos institucionales no se corresponde muchas veces con estas solicitudes pero sin embargo si tienes un enfoque de derechos o un enfoque de derechos humanos y de alguna forma tienes la posibilidad de hacer una evaluación en el marco del protocolo Estambul no se trata de que apliques un protocolo Estambul pero tener esta consideración tú puedes hacer dejar consignado en el momento la existencia de determinadas lesiones o determinadas evidencias al respecto que pueden desaparecer con el tiempo y que pueden ser un antecedente muy fundamental para los requerimientos de reparación o de rehabilitación de una persona por estos tratos crueles por parte de funcionarios públicos entonces en ese sentido yo creo que médicos pueden hacer y creo que el hecho de tener una consideración especial de cómo muchas veces las relaciones de poder se establecen a través de la violencia y la consideración por ejemplo de la prohibición total de la tortura que es una de las formas más aberrantes de violencia te puede facilitar ser esa persona que en un momento determinado se encuentra más relevante para apoyar a una víctima con una simple constatación que pueda realizar yo creo que eso es importante tal vez otro tema que me interesa y sobre todo dado que entiendo estamos hablando de estudiantes que están en una beca de medicina familiar normalmente las violaciones a los derechos humanos tienen un componente de daño cierto y por lo mismo de obligatoriedad de un estado para la reparación más allá de que muchas veces tú solo puedes reparar donde hay un daño bueno muchas veces este daño no solo muchas veces creo que la mayor parte de las veces lo que es el tema de tortura este daño no es individual cierto es un daño que se expande radia hacia los grupos familiares en los casos más evidentes donde ya tenemos como elementos de juicio cierto para afirmarlo son los que tienen que ver con las personas víctimas de violaciones de derechos humanos en dictadura esas prácticas donde has podido encontrar algo que se le llama el daño transgeneracional cierto te encuentras con que hay generaciones posteriores cierto que se habla generalmente de los hijos y de los nietos en donde tú puedes encontrar elementos de malestar psicológico o emocional cierto o social que tienen que ver con vulneraciones que han sufrido su familia y que de alguna una forma eso a producir el drama transgeneracional que ha pasado de una generación a otra como una experiencia de encadenamiento de esta experiencia eso ya está bastante más conocido y en ese sentido yo creo que la responsabilidad cuando uno ve alguno de estos casos respecto a pensar que la acción que uno puede realizar puede ser reparatoria no solo para esa persona sino para su familia y que tal vez puede estar aportando a la reparación o a disminuir un trauma para futuras generaciones yo creo que también es importante Estaba intentando hablar sin el micrófono muchas gracias muchas gracias Hay una sola pregunta que vi en el chat que tiene que ver con cuando la tortura se produce la produce un ciudadano eso ¿cómo se llama? No hay tortura por parte de un ciudadano como hablábamos al inicio los partidos particulares que estén realizando estas labores por indicación de un funcionario público dentro de un conjunto de funcionarios públicos con su aprobación respaldo adquiescencia como señala la definición podría excepcionalmente constituirse una figura de tortura de hecho mencioné al principio que existe un solo caso en Chile en donde una persona civil un particular ha sido condenado por violación a los derechos humanos las violaciones a los derechos humanos no las cometen particulares ¿ya? Particulares sí cometen delitos y esos delitos se encuentran tipificados en la legislación nacional por lo tanto no sé cuando cometen tortura un particular eso no 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 se reúnen muchos de esos elementos cuando se trata de un particular salvo que sea una excepción tendría que conocer el caso uno piensa que no hay tortura ¿cierto? que lo que puede haber es lesiones graves lesiones gravísimas homicidio lesiones quizás uno de los ejemplos violencia intrafamiliar violencia psicológica quizás uno de los ejemplos más recientes es este caso de un el dueño de una empresa que ejerció malos tratos a sus funcionarios digamos y eso ya fue condenado se identifica como delito él ejerció violencia grave contra muchos de sus funcionarios y eso ya fue condenado entiendo y está en la cárcel entonces quizás uno de los mejores ejemplos de que no se considera tortura por la se considera un delito claro pero probablemente se consideran tratos pero probablemente no fue condenado por la tortura claro se constituye en un delito no en una violación de derechos humanos ni tortura entonces hay que aclarar eso abundantemente ya o sea eso es una persona que ejerció violencia contra otras personas pero no en un contexto de servidor público no en un contexto del estado como quien daña entonces quizás hay que volver a aclarar eso no sé si alguien más por eso era la única sí lo tenía lo preocupo más el concepto de como violación a los derechos humanos por eso lo pregunté porque violación a los derechos humanos se habla solamente cuando es desde un agente del estado hacia un ciudadano que cuando es al red por ejemplo cuando un ciudadano agrede a un policía por ejemplo eso no es una violación de derechos humanos pero no tenía claro si esto también corría con el concepto de tortura que eso es lo que entiendo que me acaban de aclarar entonces imagino que cuando es un acto que uno podría decir cuando es un acto que constituye un estrato cruel o se califica por el código civil como se califica dentro de la justicia como ordinaria sí delitos comunes pero ponle a la pantalla Rocío no te preocupes ponle a la pantalla ah no quizás no no lo hagas no lo hagas bueno después lo borro después lo borro recuerden que estamos grabando entonces me olvidé claro que sí lo que pasa es que lo que pasa es que tortura es un delito que está dentro del ámbito de los derechos humanos por lo tanto cuando hablas de tortura hablas de derechos humanos pero cuando hablas de otros delitos como lesiones graves como homicidios tú no estás hablando de un delito de derechos humanos pero estás hablando de delitos gravísimos también pero que están consideradas en las legislaciones ordinarias de los países en la legislación común por cierto son situaciones gravísimas pero no no corresponden no competen al ámbito de los derechos humanos que es muy específico esto es cuando un ciudadano una persona agrede un agente del estado está cometiendo un delito y tiene que ser juzgado como tal no no confundir que que no va a tener un castigo esa persona cuando una persona un ciudadano agrede un agente del estado también está cometiendo un delito y tiene que ser juzgado por ello hay que aclarar eso o sea es decir los agentes del estado sean policía ejército también tienen derechos por cierto así que no hay que olvidar eso y no hay que olvidar tampoco que hubo agentes del estado en Chile que fueron torturados también y forman parte de aquellas personas que a las que se les tiene que reparar por el daño o sea hay que acordarse de eso también no sé si alguien más quiere hacer los casos de todas aquellas personas que hubieran se cortó ya neto así que dilo de nuevo por fa claro continuar dentro de lo que tú decías efectivamente cuando se implementaron estas políticas públicas de reparación cierto podían presentar casos todas aquellas personas que hubieran sufrido vulneraciones no eran civiles no eran militares no eran de un partido no todas aquellas personas víctimas de estos delitos de violación a los derechos humanos podían presentar sus antecedentes para los distintos tipos de vulneraciones como decíamos los derechos humanos tienen un carácter universal todas las personas tienen derecho a ser respetadas íntegramente en su dignidad no determinadas profesiones determinadas razas determinados géneros no es de carácter universal pero se considera que hay violación a los derechos humanos cuando estos malos tratos de agentes del estado dado que les corresponde como estado la protección de la ciudadanía y no su vulneración por eso es más grave claro por ahí está deisa troncoso pidiendo la palabra sí buenos días disculpen que no me conecte con la cámara pero mi señal de internet no es muy estable entonces prefiero hacerlo solo con el audio agradecer a Janet por la presentación excelente que bueno todos coincidimos en que este es un tema que tiene que ser tratado y profundizado y precisamente mi intervención tiene que ver con el caso que motivó el que se esté hablando de esto hoy aquí que es el caso del señor Vinicio Poblete Vilche y que en el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado chileno a reparar a esta familia y a ajustar procedimientos dentro del país para poder hacer reparación y que no se vuelva a repetir este caso entonces aquí yo tengo una duda Janet que tiene que ver con que el acto que se generó contra esta persona y contra su familia que fue en negligencia y malos tratos de parte de los funcionarios de salud del hospital Sotero del Río y que derivaron en la muerte de esta persona en este sentido estos funcionarios como funcionarios de salud es decir funcionarios del Estado ellos son no fueron condenados dentro de la justicia nacional pero la justicia internacional la corte interamericana hace todas estas indicaciones entonces yo creo que ahí hacer como no sé es como dar la relevancia a la función que se ejerce como funcionario público porque como de la salud uno también puede vulnerar los derechos de las personas y además uno es funcionario del Estado o sea uno puede vulnerar los derechos humanos de otros entonces ahí no sé me gustaría que comentáramos al respecto muchas gracias Deisa por el recordatorio parte además de la resolución de la de la de la de la corte interamericana de derechos humanos tiene que ver con que debemos cumplir como procesos de formación en las facultades de medicina el formar en el tema ya entonces parte de lo que de lo que se especificó en esta sentencia es eso y por lo tanto nosotros en el en el programa de medicina familiar ya estábamos abordando el tema pero ahora es un mandato internacional y por lo tanto forma parte de eso estábamos ya en el en el proceso de formación con María José Jorquera trabajando el tema en el curso en la asignatura de salud pública pero ahora lo vamos a tener que abordar y lo queremos abordar de una manera mucho más formal y quizás hemos planteado armar un curso específico sobre este tema durante los tres años Janet si nos quieres comentar también por favor claro respecto a lo que dice Deisa bueno por cierto las funcionarias y funcionarias de la salud estamos siempre muy expuestos a ser quienes vulneran muchas veces incluso no de manera intencional sino por la precariedad estructural en el sistema de la salud pública cierto bueno es un conjunto de elementos y lo interesante por ejemplo de que existe una sentencia contra el Estado de Chile es que normalmente el Estado de Chile cumple las sentencias del sistema interamericano y de los otros sistemas y en ese sentido favorece de alguna manera los avances respecto a derechos humanos porque en el caso de la salud estamos directamente relacionados con el derecho a la integridad física y el derecho a la vida no solo el derecho a la salud muchas veces negar el derecho a la salud a una persona en verdad es negar el derecho a la vida entonces es tan fundamental el rol de las personas que trabajamos en salud y que muchas veces tu mandato es tan exigente y tan amplio cierto que no puedes cumplirlo de manera individual o sea necesitas avances en tu propio país respecto a la concepción del derecho a la salud que creo que ese es uno de los déficits fundamentales que hay cierto el Estado no se obliga el Estado tiene un carácter como ya hemos escuchado muchas veces subsidiarios cierto la salud está encargada a otros y otras fuera del Estado y el Estado se hace cargo de aquello que no puede absorber los particulares y eso ha generado una desigualdad enorme en el acceso a la salud muchas veces a la integridad física o al derecho a la vida de las personas más pobres que son los que conforman y las solicitantes de los sistemas de salud pública los derechos económicos sociales y culturales son un tema que está muy 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 en deuda cierto se considera muchas veces que el carácter de avance de estos derechos es progresivo se dice que es progresivo lo que no quiere decir que tú puedas implementar o hacer mejoras inmediatas que son evidentes que son estructurales yo creo que ahí de verdad en salud ahí sí que tenemos un desafío realmente mayor y en el sentido claro estas sentencias favorecen visibilizar y problematizar una situación que todos la conocemos pero de la cual todas y todos nos tenemos que hacer cargo no solo como funcionarios que a veces somos los primeros que damos la cara por estos déficits a los pacientes y a las pacientes muchas veces uno tiene que dar la cara y responder por 30, 40, 100 años de una política de reparación en salud que es insuficiente o por el empobrecimiento o la precariedad del sistema de salud pública entonces es una responsabilidad mayor y es de esperar que estas sentencias cierto que en el fondo hablan de una preocupación y una recomendación que se le hace al Estado para que avance en estas temáticas estas condenas tienen un elemento formador en ese sentido que también que produzcan un impacto estructural esa es como la idea Muchas gracias Janet la verdad es que como bien dices el que se genere una sentencia lo que busca no necesariamente el castigo sino la reparación tenemos que recordar que cuando uno hace un daño o genera un daño es muy importante acordarse que no solo basta entre comillas las disculpas sino que uno tiene que además generar un espacio reparatorio y es muy importante recordar que todos los que estamos aquí hoy somos funcionarios públicos y por lo tanto tenemos que prender las antenas y darnos cuenta que podemos ser en el fondo como decir agentes de daño y agentes de daño en términos de lo que ocurrió con el caso del señor Vinicio que tiene que ver no solo con que la corte interamericana declara que hubo un daño por agentes de la salud que uno le cuesta a veces cuando está en un proceso de atención de salud darse cuenta también que puede ser alguien que puede estar generando un daño se nos olvida y quizás lo más importante es el proceso reparatorio estoy viendo una manito de Juan Pablo que quiere hacer una pregunta digo manito porque es lo que aparece en la pantalla no por el tamaño de la mano de Juan Pablo sí pero creo que Karol estaba primero yo puedo poder que lo viera tú por ahí Karol aparece una mano adelante Karol si estabas primero adelante es que puse en el chat en verdad cortito y en línea con lo anterior también quería agradecer esta capacitación muy buena y necesaria porque también es muy muy común que uno o la mayoría de la gente entre las violaciones de los derechos humanos igual dictadura como si después de esta fecha no se hubiesen seguido cometiendo episodios pero no se reconocen como tal muchas veces y claro por ejemplo han aparecido hartos casos también después de octubre cierto del año pasado y nos hemos visto noticias también que por ejemplo me acuerdo de una de una paciente que tuvo un parto y estaba como esposada y hartos otros casos que es súper importante de ver también y analizar porque nosotros todos decíamos somos funcionarios públicos y tenemos que estar alerta como a posibles casos así para que no sigan ocurriendo eso nomás y agradecer Así es muchas gracias Carol ahora sí Pablo y tienes que abrir tu micrófono Ya sí en la misma línea de Carol creo que también como que agradezco la instancia porque la vigencia de los derechos humanos a pesar de que en general los negacionistas tratan de dar una perspectiva que son cosas del pasado en general son del presente y del futuro y ahí está la garantía de no repetición y las garantías de que día a día aparecen la clase anterior que tuvimos de derecho humano comentamos el caso de que le empujaron al río al joven de 16 años y ahora podríamos comentar por ejemplo lo que pasó en el Senado creo que en el fondo como que el tener la perspectiva y siento que acá como funcionarios públicos tenemos como la pesada mochila además de las exigencias de probidad y otras exigencias que día a día nos recuerda contra el orito es también en la perspectiva de que somos garantes también de derechos y por acción o omisión podríamos eventualmente violarlo entonces esa perspectiva creo que es siempre vigente siempre tenerla clara y que en salud se pueden violar los derechos humanos y yo creo que incluso nosotros en nuestra perspectiva hemos visto también cómo se violan derechos humanos por ejemplo con un ejemplo tan latente como la violencia obstétrica quería hacerle una duda que tengo es que en el estado actual que tenemos que un estado subsidiario el estado delega funciones articulares funciones propias del estado como es por ejemplo el ejemplo del Sename tiene algunos centros que son públicos pero otros que son concesionados o las mismas cárceles también por ejemplo quería preguntar cómo se da la perspectiva de derecho humano en instituciones que han sido concesionadas que cumplen un rol fundamental del estado como es la protección de niños y niñas y adolescentes que han sido vulnerados pero que en la perspectiva actual son concesionados y por lo tanto no constituyen hasta donde yo manejo en términos de legislación no son agentes o sea no son funcionarios públicos está delegada una función pero que por la perspectiva de la función creo que también debería constituir la perspectiva de derechos humanos como se configuran los derechos humanos cuando el estado en el fondo atribuye una función que es propia de él pero se la atribuye un particular y en el caso que haya violación de los derechos fundamentales en esas instituciones Adelante Yanet te esperamos Ya quería un poco rescatar también lo que había antes de tomar la pregunta de Juan Pablo rescatar lo que había dicho Caro respecto el caso icónico de la de la señora Bacuche Lorenza Cayoán cierto quien en un avanzado estaba embarazo ingresó a un establecimiento y había estado esposada a la cama claro un caso que se transformó en muy mediático por lo por lo aberrante cierto de las condiciones y en donde no solo tenías el hecho de que una persona privada de libertad haya sufrido una vulneración sino de que una mujer cierto por el particular estado de vulnerabilidad de un embarazo como de la perspectiva de género pero también cierto de una persona que está por nacer cierto haya nacido en esas condiciones porque ya era un niño en el momento de parto se conjugan una cantidad de violaciones importantes ciertos difíciles de encontrar y por lo mismo un caso icónico que generó de hecho modificaciones en las reglamentaciones mediante las cuales gendarmería puede realizar estos procedimientos en determinadas circunstancias como son un embarazo o un parto infortunadamente tienen que ocurrir casos gravísimos para producir estos avances pero en general la sociedad civil siempre tiene que estar atenta porque si no siempre hay una tendencia a retomar las prácticas que se han institucionalizado bueno bueno respecto del caso del cename claro que duda cabe de la gravedad de una situación así en donde justamente tienes niños y niñas adolescentes que están privados de libertad pero están al cuidado del estado cierto y en el hecho de estar al cuidado del estado cierto se vulnera tu integridad física de manera gravísima cierto como fue en este caso el tema de la infancia de niños niñas y adolescentes ha sido un tema de lento progreso en el país cierto donde más allá de los de los lemas de los niños primero la verdad es que los niños niñas y adolescentes no han estado primero nuestro estado ratificó la convención de los derechos de niños en 1990 y uno de los discursos de la creación del cename cierto ha sido el interés superior del niño no existía la perspectiva de niños niñas y adolescentes de interés superior del niño pero la definición de ese interés superior del niño ha sido un tema de debate cierto y de voluntades políticas también al respecto honestamente de concepciones al respecto que imagínense el discurso de cename por décadas ha sido el interés superior del niño y su definición cierto ha llevado a esta praxis de esta protección de infancia y adolescencia entonces claro es un sistema que ya estaba obsoleto de mucho antes que existiera el caso del lamentable caso de la niña Lizeth Villa cierto que terminó por estallar este sistema no visibilizarlo para todos porque esta realidad era un secreto a voces era conocidísima por décadas los los profesionales que trabajaban que en este sistema años habían denunciado estas situaciones pero se actuaba con complacencia del Estado porque la verdad es que la infancia no era un tema prioritario cierto entonces bueno ahí también ha existido un lento progreso desde el caso de Lizeth hace ya cuatro años para generar este nuevo servicio que va a tener estas dos vertientes como es protección y rehabilitación en compromisos delictuales que se dio para para jóvenes que tengan este compromiso y hace poco ya me parece un par de semanas hubo mucha dificultad cierto en la cámara en el congreso para poder aprobar esto bueno finalmente se está avanzando con lentitud como se avanza en todos los procesos para poder ya se han cerrado muchos de estos establecimientos que se han hecho famosos por casos y por lo tanto se está reduciendo pero va a ser un gran momento cuando podamos tener una institucionalidad nueva pero también hay que estar vigilante de esa institucionalidad nueva que el Sename era una institucionalidad nueva a partir del 90 que se ratificó la convención de los derechos del niño existe sí un actor relevante nuevo cierto que es la Defensoría de la Niñez que existe desde el año 2018 cierto la Defensora Patricia Muñoz ha hecho una gran labor porque la Defensoría no tiene grandes recursos bueno la Defensoría su componente esencial si conocen la ley que crea el Instituto Nacional de Derecho Humano y la Defensoría de la Niñez es como un Instituto Nacional de Derecho Humano que es niña y adolescente son muy similares y en ese sentido también creo que le va a caber a la Defensora y a la Defensoría en general un rol de fiscalizar supervisar le compete hacerlo para generar los avances que uno espera de esta institucionalidad creo que se va juntando un poco con la pregunta que tú realizaste en este caso no hay no hay no hay paradoja o no hay incompatibilidades lo que pasa es que las instituciones colaboradoras de Sename por ejemplo como se les llama están actuando en un rol estatal es decir deja de actuar en la protección de niños y adolescentes porque lo delega o lo encarga a privados o ONG determinadas organizaciones que cumplen esta función pero en el rol del Estado el Estado llama a una licitación que se yo donde estas personas se adjudican un rol estatal por lo tanto ahí la responsabilidad es más directa si bien es cierto ellos no son agentes del Estado en esa primera línea si están cumpliendo un rol como mandato de agente del Estado y si ellos no son responsables lo tiene que ser el agente del Estado porque está obligado a supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales para la protección de niños y niñas y adolescentes así es que ahí sí compete a la legislación perdón en derechos humanos no es complicado gracias gracias Janet tengo otra mano levantada y si quieren podemos seguir pero se supone que es que hayamos terminado yo quería hacer y te la voy a dar al tiro Carla pero quería hacer un comentario o una pregunta en realidad en relación justamente al caso de la mujer embarazada que en el fondo también hubo una no sé si usar esa palabra aceptación o validación del sistema de salud en ese minuto respecto de o de los profesionales que atendían a la embarazada que pudiéramos haber hecho si hubiéramos estado ahí porque es muy fácil hacer comentarios después de la situación digamos pero aquellas personas que estaban los médicos técnicos enfermeras o matronas que estaban en ese minuto que pudieran haber hecho en relación al caso de la embarazada porque claro además no se podía negar a atender un parto pero que cuál debiera haber sido nuestra actitud yo me imagino que visto ahora después debiera saber que usted le tiene que quitar yo no voy a atender a esta embarazada en esa situación usted le tiene que quitar la esposa porque me imagino que ha habido me lo imagino así a posteriores ha habido una pelea allá adentro en esa situación grave por cierto Macarena si me permite yo como que tengo antecedentes de ese caso es un caso muy muy complejo porque como tú señalas no está uno preparado a recibir una situación así y entiendo que las profesionales los profesionales que el primer mandato de ellos es darle la atención médica solicitaron que se le quitara que no estuviera en esas condiciones sin embargo al parecer hay un problema de gendarmería en relación a que se le ingresó y se le expuso a la cama pero la persona que tenía las llaves no estaba en ese momento y tuvieron que salir a buscar a esa persona entre que eso ocurrió al parecer este era un embarazo que presentó problemas y los profesionales médicos al parecer según entiendo por lo que declaran no podían esperar a que alguien llegara con las llaves y es que lo encontraban y procedieron a atenderle las condiciones que estaban pero entiendo que se solicitó que se liberara pero al fin la situación ocurrió así nadie quiere estar en una situación de ese tipo en una decisión tan difícil pero claro es una situación muy ética que como tú dices es muy fácil poder criticarla a posteriores indudablemente que lo que ocurrió no correspondía a esta situación pero creo que ahí las responsabilidades tal vez son más institucionales y tal vez eso mismo hizo que no tanto particulares sino eso mismo hizo que cambiaran los procedimientos de mismo gendarmería porque tal vez el problema estuvo ahí claro muchas gracias por la aclaración porque quería que quedara como en evidencia que fue una situación compleja Carla tú querías hacer una pregunta adelante o algún comentario adelante un comentario solamente para finalizar porque creo que ya lo he dicho casi todo creo que es súper interesante volvernos a centrar en el caso de Inicio Poblete porque si bien hay un tema de subsidiariedad del Estado de falta de provisión de servicios no hay menos cierto que al leer la sentencia y leer el resumen que hace la Corte Interamericana de San José es también notable el tema de los procedimientos que se naturalizan y como prestadores de salud podemos ejercer violencia podemos vulnerar derechos como no estamos conscientes de derechos tan básicos como el consentimiento informado el derecho a la información y todo el proceso que se genera a través de una intervención en salud y como después se naturalizan procesos de ocultamiento que tienen que ver con la falta de recursos del equipo para enfrentar también esta situación grave del fallecimiento del paciente entonces creo que es interesante más allá de que no es menos relevante el tema de derechos humanos y violación de derechos humanos no es menos importante la violación y la violencia que se puede ejercer dentro de una relación asistencial y eso creo que conversábamos con Macarena antes de esto creo que es interesante volver a mirarlo y centrarnos en una mirada de una práctica basada en un enfoque de derechos acá no solamente hubo de negación por falta de recursos en un adulto mayor a lo mejor puedo pensar que si tengo un joven que tiene más necesidad puedo priorizar la cama con alguien que tiene más expectativas de vida a lo mejor sino que hubo derechamente negación detención hubo falsificación de instrumento público hubo no comunicación de diagnóstico entonces son varios delitos indicados ahí que además nos nos violenta porque se produce en un espacio muy muy propio que es la relación médico-paciente que se violó dentro de un espacio hospitalario esa violación se genera un espacio de salud y creo que no es menor porque es algo que nos nos convoca nos llama y nos desafía y creo que es también un tema mucho más fácil de repente ver otros agentes del Estado como agentes posibles de ejercicio de violación de derechos pero hay cosas tan tan básicas que juegan a veces en relaciones muy micro y muy pequeñas y que no nos dan cuenta muchas veces que estamos vulnerando el derecho del otro y lo sentimos como cuestionamiento entonces yo creo que conversábamos en dejar los invitados a que hagamos un aterrizaje de esto a las prácticas cotidianas también no por banalizarla sino justamente por enfrentarla en la justa medida que debemos asumirla en nuestro propio ejercicio profesional eso en general muchas gracias Carla y nos recuerdan tanto Juan Pablo Rubio como Neisa Troncoso que no es solo el proceso de reparación sino de garantía de no repetición también es fundamental entonces es importante recordar que como agentes de salud tenemos que volver a revisar los protocolos este consentimiento informado en qué condiciones se firma quién lo firma cómo lo vamos a hacer tenemos que revisar prácticas que estamos utilizando que no necesariamente son las más adecuadas Janet no sé si quiere no veo más manos levantadas no veo más solicitudes de comentario así que si tú quieres hacer un redondeo final adelante y parto por agradecerte este espacio que nos has regalado hoy día en un tema tan complejo y tan difícil y muchas veces doloroso solamente agradecer la invitación motivarlos a fortalecer también estos espacios de discusión para nosotros sobre todo lo que tiene que ver enfoques de derechos y enfoques de derechos humanos que como decía Juan Pablo estas vulneraciones no son pasadas son del presente y por lo tanto son del futuro y ya lo estamos viendo y eso instalo a que en el espacio que cada una o cada uno ocupe pueda transformarse en un defensor de derechos así es así que de nuevo muchas gracias Janet que nos hayas ofrecido este espacio de conversación vuelvo a agradecer además a María José Jorquiera que nos puso en contacto y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones así que te dejo desde ya invitada para otras oportunidades no sé si alguien más quiere hacer no sé si alguien más quiere hacer un comentario les pido a los demás que vayan prendiendo sus cámaras y se vayan despidiendo ustedes mismos no quiero cerrar la reunión yo prefiero que se vayan saliendo ustedes mismos así que en la medida que quieran se van despidiendo y saliendo me parece muy violento cuando la corta uno que estén muy bien cuídense mucho gracias estén bien gracias gracias